Muy buenos días a todos. La verdad que hoy es un día muy importante para la agrupación Artigas Adelante, cuando tenemos una incorporación de real valía para la agrupación. Un muchacho joven que viene a sumar sin ninguna pretensión, viene a aportar para el bien del departamento. Es profesor de física y de ciencias físicas. Durante dos años fue presidente de Rostarac Salto, zona noroeste. Comunicador, conductor del programa de TV, ganador en 2018 del premio Kuta al mejor programa de entretenimiento de los canales cable del país. Juguemos juntos, se llamaba el programa. Es desde hace varios años presentador oficial de los eventos organizados por FEDESA durante la celebración del carnaval de Artigas. Reconocido fotógrafo de sociales y de la región. Un joven emprendedor que con sus jóvenes 18 años ya tenía su empresa de fotografía y de negocios inmobiliarios. En el rubro fotos registró cientos de los eventos sociales más importantes del departamento de Artigas y de Salto. Con ustedes, mi amiguísimo Alex Abreu. Bien, buenos días. Gracias por estar en la linda recepción aquí en su casa. Y bueno, para mí es un agrado estar con ustedes, formar parte de, como siempre digo, no de este grupo sino de este equipo. No hay una gran diferencia de la palabra grupo y equipo, por el cual hoy, bueno, voy a dedicar mis horas de trabajo y creo que voy a hacerlo de la mejor manera. Estoy convencido que voy a aportar lo mejor de mí para que este equipo logre su objetivo. Bueno, para nuestra agrupación, como lo dijo el Intendente, es un día muy importante. Nosotros creemos que la incorporación de personas que forman parte del ámbito de la cultura y lo social en nuestro departamento significa mucho para nosotros, no solamente como un aporte político, sino como un aporte también a lo que es nuestra gestión en la Intendencia, al aporte desinteresado de una persona que desarrolla su actividad en Artigas, que eligió desde muy joven quedarse en Artigas teniendo grandes oportunidades por otros lugares. Decidió apostar a nuestra ciudad, como muchos de nosotros apostamos, y creo que eso nos une bastante con Alex, una figura joven, emprendedora, que desde hace muchos años se mueve en nuestro medio, que haya decidido apostar a este proyecto político, para nosotros es muy importante, nos llena de satisfacción y nos genera también un compromiso de contar con personas de este calibre que deciden elegirnos a nosotros como figuras y como referentes políticos para concretar proyectos que compartimos juntos. Así que para nosotros es un día muy especial y bienvenido Alex, contás con nosotros para trabajar y para poder lograr lo que vos propongas para nuestro departamento, que seguramente serán cosas muy buenas.